¿Qué es la paz de Dios? Muchos saludos para los hermanos de Nicaragua, para los hermanos en Panamá. Nos han escrito varios hermanos de Panamá. Nos alegra muchísimo. Los pastores de Venezuela, que Dios los bendiga. Quiero decirles que nuestras oraciones son constantes por Venezuela, por todo el pueblo venezolano, por la iglesia en particular. Y también le doy gracias a Dios por los hermanos de México y los que nos escriben de Europa. Muchísimas gracias por sintonizarlos. Ahora, resumo un poquito. Estamos hablando de la construcción del segundo templo. El primer templo de Salomón fue destruido. No regreso más ahí. Y comenzó el plan de Dios. Comenzó en el corazón de Dios el plan muchísimo antes, como siempre. Dios todas las cosas las hace desde su propio estado de eternidad. Él es el Olam, el Eterno. Entonces, Isaías profetiza 158, casi 160 años, que va a haber un hombre que se va a llamar Ciro. Y que Dios lo va a ungir, aunque no va a conocer a Dios. Y que Dios lo va a usar para bendecir a su pueblo. Jeremías, de la misma manera, profetiza que el exilio durará 70 años. Bueno, en efecto, viene Babilonia, toma a Israel, perdón, al Judá, y se los lleva al exilio. Y se los lleva al cautiverio. En cuenta, iban unos jóvenes que tienen el nombre de Daniel, que luego le pone Beltzazar, y está Sadrach, Mishach y Abednego. Entonces, yo para tratar de ponerle a usted estas cosas en perspectiva. Isaías profetizó ciento y tantos años antes. Jeremías habló de que duraría 70. Jeremías va a ser contemporáneo de Daniel. Y luego nos vamos a encontrar con Ajeo. Esto es interesante porque no es solo la historia, sino que también necesitamos colocar las profecías en su lugar adecuado. Y que además a nosotros nos sirva de referencia, porque muchas veces la profecía habla de dos reinos al mismo tiempo. Usted lo ha visto. Está hablándole al rey de tiro, pero también le está hablando a un ser espiritual que es Satanás. Entonces, eso es en Ezequiel 28, etc. Pero en muchas partes de la Biblia pasa eso. Por eso tenemos a veces dificultad para interpretar la Escritura. Claro, usted y yo ya tenemos la clave para interpretar la Escritura, ¿verdad? La Escritura se llama Jesucristo. Es el centro de la Escritura, el centro del plan de Dios. Y dentro del centro del plan de Dios está la cruz, que es el reino, el lugar del reino del poder de Dios. Magnífico. Jesús reinando desde la cruz. Bueno, es otro tema. Entonces, profetizan acerca, o Dios muestra, que va a haber un rey que se llama Marciro y que va a dejar volver al pueblo a la tierra prometida. Dicho y hecho, Esdras capítulo número 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Es interesantísimo, ¿no? Ni siquiera conoció al Señor y, sin embargo, reconoció que había sido Dios quien le había dado todos los reinos de la tierra. Porque recuérdense que así dijo Daniel, ¿verdad? En el capítulo 5, a quien Dios quiere, lo da. Es muy interesante. Entonces dice, reconozco que el Dios Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El verso 7, ya lo leí varias veces, se lo repito porque es de capital importancia. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses y se los devolvió para que los llevaran de vuelta a Jerusalén. Por supuesto nos habla de la cantidad de los utensilios, ya lo leímos. Capítulo número 2. Aquí hay otro dato interesante. Cuando usted mire una genealogía o un listado, a veces tenemos la tentación de obviarlo. Nos parece, ay Dios mío, voy a leer todos esos nombres. Mire, léalos, porque hay tanta sabiduría. En las genealogías usted entiende el plan de Dios. Es una cosa impresionante. Un día voy a leerle la genealogía de Cristo y va a ver usted los grandes e inmensos secretos maravillosos que hay en la genealogía. Hoy voy a leerle esto. Capítulo 2 de Estras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Sorobabel, Jesúa, Neemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvay, Reúm y Baana. Mire este nombre que pasamos rápidamente, Mardoqueo. Ya vamos a llegar nosotros ahorita a encontrarnos con la oposición terrible del diablo en contra del plan de Dios. El diablo siempre está en contra del tema del templo y siempre, por supuesto, en contra del plan de Dios. Entonces, va a usar a un espíritu inmundo que va, yo a esto lo llamo el espíritu de Satanás en realidad, que va a tomar un hombre que se llama Amán para tratar de destruir a toda Israel. Antes toma a otros acá, pero recuerda la historia de Amán. Bueno, ahí va usted a ver a Mardoqueo y también va a ver usted al rey Azuero y, por supuesto, también va a ver usted a la reina Esther. Entonces, le hago estas anotaciones para que veamos en qué tiempo nos encontramos. Continúo. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2,172. Los hijos de Cefatías, aquí sí lo voy a obviar. Bueno, solamente quiero mostrarle, al final del capítulo, dice, en el verso 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. O sea, 50,000 personas son las que viajaron más de cuatro meses para trasladarse de Persia a Jerusalén, para poder reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo y para reinstalar el sacrificio. Dice así. Sus caballos, oiga usted esto, dice, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus cameos 435 y asnos 6,720. Bueno, había que traer todas las cosas, como le diríamos, voy a decir, el equipaje, por falta de otra palabra, de esas 50,000 personas. Bueno, verso 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo, en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Fíjese usted, cuando llegó el mes séptimo, estoy en el capítulo 3, verso 1, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, porque se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorbabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecían sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Esto me parece a mí verdaderamente importante. Fueron con el objetivo de reconstruir a Jerusalén y de reconstruir el templo, pero el fondo del asunto es la reinstalación del sacrificio. Y aquí dice que lo hicieron y permanente, por la mañana y por la tarde. Celebraron así mismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Miren, reinstalaron el sacrificio, reinstalaron las fiestas. Este es el ingreso, le ruego su atención, este es el ingreso a la época de oro de Israel. Se recuerda cuando hablábamos nosotros, durante las 19 noches que prediqué, en el mes de enero, hablábamos nosotros del reino, del reino destruido, del reino profetizado, del reino instalado. Bueno, este es el reino instalado. Este es el tiempo glorioso, donde no hay un rey humano, sino que es Dios. Y hay un culto aquí, que va a proponer, no solo el trabajo de Zorobabel, no solo el trabajo de Nehemias, sino que el sacerdocio de Esdras. Ya va a ver usted como cada uno de ellos es llamado a contribuir, a llamar al pueblo de Dios al orden. Es decir, a la santidad. Es decir, vuelvo a repetir, a un pacto de santidad. Es lo único importante. Siempre hay un remanente. El pueblo se desvía, pero siempre hay un remanente que se mantiene en la palabra de Dios. Ese es mi único, mi único y exclusivo interés. Que nosotros pertenezcamos al remanente y que estemos sembrados, perdón, no sembrados, centrados exclusivamente en Cristo Jesús. Así que voy a continuar. Dice así. Celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo, comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios, para que trajesen madera de sidro desde el Líbano por mar, a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Mire la envergadura de la obra, mire el tamaño de los preparativos, mire los tiempos. Todo es una cosa monumental. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Sorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Este es otro dato bien interesante para aquellos tan interesados en la numerología bíblica. Fíjese que este segundo templo fue comenzado en el segundo mes, dice aquí. Voy a leerlo. Verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron la obra. Igual que el templo de Salomón. El templo de Salomón fue comenzado en el segundo mes. Tiene sentido, porque el primer mes es el mes de la Pascua. Recuerde usted que de primero viene la Pascua. Entonces, tiene sentido que sea en la primavera, antes de que venga el invierno, antes de que vengan las lluvias, y también tiene sentido de que sea justo después de la Pascua, cuando está comenzando el año que se llevó a cabo esta construcción. Sin embargo, estoy seguro que si profundiza usted, va a encontrar más razones de por qué sucedió exactamente en el segundo mes. Y, lógicamente, va a comenzar a pensar cuándo va a comenzar la construcción del tercer templo. Seguramente va a ser en el segundo mes del calendario judío. Seguramente. Pero bueno, podemos continuar con esto. Jesúa y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadad, sus hijos, sus hermanos, levitas. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Fíjese usted. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras otros muchos daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿No le parece maravilloso? Imagine usted los que habían, los ancianos, los que habían salido hace 70 años. Ancianos quiere decir que eran gente de ahora de 80, 90 o a lo mejor 100 y que estaban viendo cómo se levantaba de nuevo la casa del Señor. Ese es el sentido tan importante del templo del Señor. Ahora piense usted que tenemos Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de David, Templo de Salomón, Sorobabel, Herodes, el tercer templo, pero tenemos el templo de Cristo que es cada uno de nosotros. Somos el templo de Cristo y la iglesia es el templo de Cristo. Piense usted en lo importante que es cuidar el templo. Piense usted en lo importante que es mantener la santidad del templo de cada uno de nosotros y por supuesto de su iglesia. Cuando nosotros vimos ese pasaje tan duro en Segunda de Crónicas, cuando Josías mandó a limpiar el templo y estaba todo contaminado de ídolos, aceras, imágenes, había prostitución idolátrica, había todo eso. ¿No lo puedo creer? Bueno, créalo e imagine cómo está el templo del corazón de cada uno de nosotros que necesita ser limpiado y dedicado exclusivamente a Cristo. Eso es la santidad. Eliminarlo todo, desplazarlo todo y poner únicamente a Cristo, no sólo en el centro, sino en toda nuestra vida. Dice la palabra, yo oraba en la mañana, que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Yo le sugiero que medite usted en esas palabras. Bueno, voy a continuar. Dice, ahora estoy en el capítulo número 4. Esto es bien interesante, esto es sintomático, sucede siempre, fíjese bien. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Sorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a nuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Aradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Fíjese, aquí está ese tema que ya pasamos la semana anterior cuando hablamos de la boda, hablamos de la parábola del rey que hace bodas, que celebra bodas para sus hijos y se acuerda que mandó a traerlos a los caminos, a los campos, llegó la gente y dice, algunos buenos y otros malos. Esto es similar al tema de la cizaña y el trigo. Este es el mismo tema de llamados y escogidos, vasos de honra y de deshonra. Está por toda la palabra ese tema y dice con mucha claridad que no se corte la cizaña ahora, sino hasta el final. En la cosecha final, los ángeles separarán la cizaña del trigo. Es muy interesante que aquí dijeron, no, los que vamos a construir el templo somos nosotros, solo nosotros. Eso es muy importante para que tengamos en cuenta cómo es que cada uno de nosotros construye la iglesia y construye, por supuesto, el templo individual. Dice entonces, pero el pueblo de la tierra, aquí viene el espíritu de Satanás, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, ya está el reinado de Darío, rey de Persia. Acá entra otro elemento histórico, ya lo vamos a ver. Dura muchos años la oposición, no pocos, por eso es que hay tres retornos, el de Sarobabel, el de Esdras y el de Nehemias, porque pasa una cantidad de años que no podemos saber porque pasó una cantidad de reyes. Fíjese, la oposición vino desde el versículo 5, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Verso 6, y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, ya tenemos tres reyes. Dese cuenta usted de la insistencia de la maldad y de la insistencia de la oposición. Dice, también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitría de Estabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Voy a saltarme los versículos, pasar al 11. Esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Qué típica conspiración parece el día de hoy como nos mantienen del palacio, entonces usamos el argumento del dinero para poder acusar a Israel o a Jerusalén en este caso de que no va a pagar asumiendo que no va a pagar. Pero bueno, y dice la carta, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantado sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta y da el nombre de Reum Cancier, Simpsay Secretario, y los demás compañeros suyos en Samaria y al otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron de aquella ciudad de tiempo antiguo que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, escuchen, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden y mirad que no seáis negligentes en esto porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerges fue leída delante de Reum y de Simpsay Secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. Bueno, yo quería llegar acá. Este es siempre el tema de la oposición de Satanás. Siempre va a venir a tratar de frenar la obra de Dios. Sea la obra de Dios en Jerusalén o sea en el templo o sea en el templo de la vida de cada uno de nosotros. Siempre va a venir oposición para que nosotros nos acerquemos a Dios. Nos toca a nosotros vencer esa oposición y podemos vencerla en el nombre de Jesús y tenemos una armadura de Dios y tenemos una arma poderosa que es la oración y una espada más cortante que espada de dos filos que es la palabra de Dios con la cual podemos nosotros vencer. Voy nada más a introducir el capítulo 5 y pasaré a él en el próximo programa pero quiero dejarlo con esta idea. Fíjese bien. Capítulo 5 verso 1 profetizaron Ajeo y Zacarías se recuerda que le hablé de que habían contemporáneos bueno ahí tiene usted a Zacarías entonces usted tiene a Ajeo Daniel que está allá en Babilonia se da cuenta de cómo va tomando forma el panorama bíblico delante de nuestros ojos. Dice profetizaron Ajeo y Zacarías hijo de Ido ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel quien estaba sobre ellos entonces se levantaron Sorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ya vendremos a ver otra oposición y ya veremos otra victoria de parte de Dios pero mire esto es lo que yo estoy tratando de decirle ¿va a venir la oposición del diablo? sí ¿va a tratar el diablo de vencerlo? sí ¿va a tratar de desalentarlo? sí ¿va a tratar de desmotivarlo? sí ¿va a tratar de traer presiones sobre usted y apariencia de grandes peligros? sí o esa palabra que dice ahí ¿va a tratar de intimidarlo? seguro que sí pero usted tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo y para eso hay gente como Ajeo y como Zacarías que le profetizaron al pueblo de Israel y los levantaron y les levantaron el ánimo y por eso hay valientes como Sorobabel y como Jesúa Sorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén a veces tenemos que hacerlo a la fuerza porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan así que usted lejos de dejarse caer lejos de dejarse intimidar lejos de desmotivarse tome fuerzas en el Señor sea usted como David que dice David se alentó a sí mismo en el Señor cuando no hay nadie que lo aliente aliente si usted mismo en el Señor levantémonos para reedificar el templo de Cristo en nuestros corazones para poner a Jesús en el centro de nuestras vidas para vencer al diablo para vencer al temor aunque haya plagas a nuestro alrededor aunque haya mortandad a nuestro alrededor aunque haya guerra a nuestro alrededor Dios Todopoderoso nos hará pasar por el agua nos hará pasar por el fuego y no nos anegaremos ni nos quemaremos querido hermano le deseo lo mejor el día de hoy que Dios le bendiga seguimos esta historia preciosa del segundo templo en el próximo programa de la educación de Dios de la educación de la educación